Wall Street se desploma debido a la fuerte caída de los precios del petróleo, que por primera vez en 12 años se sitúan a menos de 30 dólares el barril. El Dow Jones ha caído en 2,39%, perdiendo casi 400 puntos, dejando atrás la barrera de los 16.000. Por su parte, el índice Nasdaq ha bajado un 2,74%. El barril de Texas, de referencia en Estados Unidos, ha caído en 5,7% y ha cerrado en 29,42 dólares, su nivel más bajo desde noviembre de 2003. Mientras tanto, el crudo Brent, de referencia en Europa, ha perdido un 6,70%, hasta 28,94 dólares, niveles que no veía desde 2004.